Dice así. Una mañana cualquiera recibí una carta Y con curiosidad muy despacio la abrí Cuando empecé a leer sentimiento me dio Escuchen porque ahora les voy a decir Lo que en su confidencia el hombre me contó Martín Elías Reciba con cariño un humilde saludo de su seguidor No sé si es el momento para que usted lea esta confesión Que maltrate a mi novia de palabras Porque celos me dio Y este es mi gran lío Por este problema pierdo un gran amor Si la celo es porque la amo Y no quiero que nadie me arrebate su amor Por eso es que me la he embarrado Y yo quiero que usted me diga una solución Sé que se le hace un poco raro Y se preguntará que en qué papel juega usted Si yo doy mi vida por quererla Y ella por un cantante que nunca va a tener Y el cantante es usted Y el cantante es usted Por eso es que mi novia me ha dejado de querer Dime qué debo hacer Dime qué debo hacer Porque con estos celos me voy a enloquecer ¡Eh, hermano! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!